Música Tú pudiste ser más Sente hoy que nos ir Decirte que queriste divorciar Siento bajar tu alma en la luz Y llores Y ahora es fácil seguirte más Palabras, palabras Me dije que al agua También si la deseaba Palabras, palabras Amigo está contigo Pero sigues contentivo Nada No era la carne de tu zona Y la historia de tu malidad Nada más Yo quería decir que por eso Terminara nuestra vista No quiero más sufrir por esta razón No quiero más sufrir por esta razón Siento atacada el alma en la luz Y es mi cara Es mi cara Y es mi cara Palabras, palabras Nunca dije que la amaba También si va a dejar Palabras, palabras No quiero estar contigo Pero sigues con tu Dios Nada, no dará Cambiar el curso de la historia Por tu validad Palabras, pero quiere ir Y el amor de su pena Nuestra amistad Te equivocaste Cuando quieres arreglar Ahora No puedo convencerte Pero ya no me quedé Solo No fui seguro Y ya me vas a quedar Con la vida No sé qué decirte No hiciste mal Y ya no me quedé No me quedé No me quedé No me quedé